Mmm, yeah, that can flow, oh, y tú me conoces, baby, what's on the beat, el prrrr, je, como que decía, el prrrr, je, hey, alisa te voy a buscarte, y enseñarte a no temer a la oscuridad, relájate, nada va a asustarte, comparte mi arte en la intimidad, calidad de botella pa' ambientarte, chocolate para rociarte, y degustarte parte por parte, con la intención de hacerte mamarte, yo quiero que sea pa' mí, que sea pa' mí, por la noche ponételo así, y no te quiero insistir, no quiero insistir, pero es que tú me cargas loco a mí, y yo quiero que sea pa' mí, que sea pa' mí, por la noche ponételo así, y no te quiero insistir, no quiero insistir, tiene los ojos como el mar de estrellas en la isla Maldiva, belleza excesiva, puesto que de ser bella deriva en pretendientes, tiene una lista masiva, pero los equivo, puesto que bastante selectivo, y le motiva mi Piketty y el play, pues recorre su realidad evidente igual de Monterrey, en las artes pasionales yo seré tu sensei, pero me ha de ser la ma' que playa en Montego, babe, eres original, tú no ensayas, tu cara coqueta me pone un falla, y si me paso de la raya, baby, dime qué piensas mientras callas, baby, eres original, tú no ensayas, tu cara coqueta me pone un falla, y si me paso de la raya, baby, dime qué piensas mientras callas, baby, yo quiero que sea pa' mí, que sea pa' mí, por la noche ponételo así, y no te quiero insistir, no quiero insistir, pero es que tú me cargas loco a mí, y yo quiero que sea pa' mí, que sea pa' mí, por la noche ponételo así, y no te quiero insistir, no quiero insistir, yo soy Tomás Sao, tú eres Pandora, nuestro cuerpo junto en la cama de corazón, de corazón te digo que está muy provocadora, la habitación está fría y la posición no va a calorar, y procedemos sin demora, porque el tiempo se evapora, no tiene parental control en su computadora, mi música en la emisora, ella la pone seductora, y va a estudiar mi anatomía, porque es futura doctora. Si es que en tus ojos, logro notar que tienes tal antojo, Más cuando muerdes esos labios rojos, mientras que de tu ropa te despojo, y en ti me alojo. This can be, ha, estoy prime showdy, your favorite voice, directamente desde, la cantera del piquete, the king flow, the real show, this can be the team, yeah, ha, ya sé que te gusta baby, así que de ahí posición. Yo quiero que sea pa' mí, que sea pa' mí, por la noche ponételo así, Solito mami Y no te quiero insistir Entre tú y yo Nadie se va a enterar Yo le voy a decir que te sedes una cama Y tal vez ya tienes Fue como los mones se entretienen No hay en ti